Ahí está, ¿no? Ahí está el helicóptero, este, ¿no? Pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, este es, bueno, la alimentación, ¿no? Esta es la alimentación, este es el control, ¿no? Aquí está con su LED y, bueno, el dispositivo. Bueno, he tenido algunos problemas, he tenido, este es el driver del esto, pero también, este, parece que se alteró por el motorcito que estaba utilizando de segunda y utiliza, no, no hay muchos motores aquí en Puno, no hay muchos componentes, entonces no han llegado por la pandemia, etcétera. He tenido que utilizar otro driver, ¿no? Con una fuente de alimentación también, este, distinta, ¿no? He tenido que documentarme para hacer eso, ¿ya? Entonces, esta es la forma. Ahora, este, a ver, ¿qué más, no? ¿Qué más nos dice? Este dice el teléfono, debería estar al lado, aquí está, ¿no? A ver, ¿se nota? Ya, ahí está el celular, ya estamos con, con Yusei, que nos va a ayudar a hacer, este, a controlar el robot, ¿no? Listo, eh, ¿qué más? Eh, enseña. Ah, ya, ¿cómo controla, este, nuestra amiga Yusei? Ya, ya, Yuseicita. A ver, este, lo que habíamos ensayado, ya, está el número uno, este, se ha prendido, miren, el lechito uno, ¿no? Este es para indicar que hay una alimentación, ¿no? Ya, entonces, está girando en un sentido, ¿no? Está girando en un sentido. El número dos, presiona. Ah, entonces, ha cambiado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta, este, está un poquito más fuerte. Lo hemos pintado, el helicóptero, con motivos del, del, este, del torito de Pucará, ¿no? Ya, ya les voy a mostrar. El número tres, a ver, páralo. Ya, ahí está, tres, uno, otra vez. Presiona uno, niña. A ver, una ayudadita. Uno, uno, presiona el uno. No, ya ahí está, ¿no? Eh, ya, este.